Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo restablecer ajustes de accesibilidad en Samsung Galaxy S9. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego más abajo abrimos la pestaña Administración General, es una de las últimas, y luego pulsamos la última opción de aquí, Restablecer, y elegimos, bueno, esta opción, la tercera, confirmamos, confirmamos de nuevo, esperamos un poquito, y ahí están los ajustes y eso no restablecido. Muchas gracias por ver el vídeo, tenéis mi recomendación ahí abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.